Desde el preolímpico, pues meses antes, llegas a tener hasta una crisis, ¿no? De decir, bueno, no sé si llegaré, si no llegaré. A estas edades que a lo mejor ya no es como cuando tienes 15, que sabes que tienes una proyección de futuro, pues te planteas muchas cosas, incluso la retirada. La verdad es que después de haber conseguido la plaza olímpica es bastante más llevadero. No sé, me levanto a entrenar y es que me levanto contenta. 54 horas semanales, 26 días al mes entre entrenamiento físico, aparatos y sesiones con el fisio. Las horas ahora mismo no es mi problema. O sea, el problema es llegar, intentar hacer de un día malo un día bueno. La de Carolina es una de esas historias que te atrapan porque precisamente así se sintió ella un día cuando acompañó a su hermana a uno de sus entrenamientos como animadora. Y había una niña ahí entrenando y yo, claro, mi hermana me daba igual. Yo solo miraba para la niña. En una de estas estabas tirando y me salió del alma. Grité, eso lo sé hacer yo. Entonces tenía 8 años y fue el momento en que decidió ligar su vida a este deporte para siempre, de la mano de la que aún hoy es su entrenadora, Ruth Fernández. En esta iglesia de León comenzó todo. Aquí entrenaba junto a otras niñas. No era fácil encontrar un sitio en el que lanzar los aparatos. Y lo hicieron suyo. Tenías el chicle en la boca y lo que había que hacer al entrar era dejarlo en la pila del agua bendita, que ya no había agua, evidentemente, y había solo una montaña de chicles. A los 10 años fue campeona de España. Además, justamente aquí, en este sitio, con la pierna cogida así doblada en dos y la foto de fondo de la iglesia. Y ahí ponía campeona de milagro. Y todo el mundo me conoce a nivel nacional por campeona de milagro por esta iglesia. Un año después la convocó a la selección española. Tuve la buena suerte de que alguien en la federación confió en mí. Y en 2004 me planté con nueve meses solo de antelación, preparando un conjunto para la Olimpiada. Y al final conseguí llegar. Algo que queda marcado para siempre. Pero meses después recibiría una mala noticia. Me dijeron que tenía que ser apartada del equipo, que tenía que ser reemplazada por otra gimnasta, que yo ya no cumplía los objetivos. Fue un palo muy gordo. De hecho, cuando volví a casa no quería saber nada de la gimnasia. Ahí estaba Ruth, como siempre, sacándote del agua así y diciendo, a ver, niña, que creo que puedes dar mucho más de sí. Había más obstáculos a superar. Tiene tres ligamentos rotos en el tobillo y se venda ella misma todos los días. La solución solo pasa por operarse. Pero tras conseguir el billete para Londres, si lo hace antes no se recuperaría tiempo. Si me caigo 300 veces, ¿por qué no me voy a levantar 300? Conseguir la clasificación para los juegos y su sacrificada e inspiradora historia han hecho que se convierta en un reclamo para muchos, en un ejemplo para todos. Por eso protagoniza una publicación en una conocida revista. Increíble cómo mantienen la sonrisa. ¡Vaya, maravilloso! Que ya podía ser así, ¿no? Justo un momento antes de la competición, tener maquilladora, pero que no es lo habitual, ¿no? No nos da para llevar maquilladora profesional. Es un momento de nervios, al igual que cuando me pongo la malla, que es media hora antes de competir, más o menos. Unas mallas que son auténticas obras de artesanía manual. Las piedras de Swarovski que las pegamos una a una, algunas que son muy gordas van incluso cosidas. Esto es lo que te da un poco de vidilla, o sea, sales de la rutina de estar todos los días entrenando y aparte, pues bueno, das un poco a conocer el deporte. Un deporte que con unos fogos a la vuelta de la esquina también tiene otro tipo de sacrificios. ¿Qué te apetece de hacer? ¿Comer algo? ¿Qué tal un helado? Bueno, pues los dulces están un poco restringidos, ¿no? En este deporte. Si estuviese en un periodo de descanso, te diría, pues vámonos a comer un helado. Conoce bien el lenguaje de signos porque sus padres son sordomudos, algo que Carolina ha aprovechado para potenciar su expresividad, para que sus movimientos tengan algo especial y estén cargados de una belleza única. Carolina. Carolina. Rodríguez. Rodríguez. En ese momento estás percibiendo la gente que te está apoyando. En pista no oyes ningún grito, pero justo antes de salir, sí, y sabes que están ahí, te están apoyando. Hay que salir con la mente positiva y cargarte de pilas, si te duele algo, no pasa nada, es un minuto y medio a fuego e incluso apretar los dientes y decir, allá voy y voy a demostrar que, o sea, crecerte. Crecerse ante la adversidad ha sido precisamente siempre una de sus máximas. Que suene su nombre en Londres, su premio a su trepidante camino. Un momento por el que, pase lo que pase, siempre sentirá que todo esfuerzo, por grande que fuera, mereció la pena. Nunca paras de soñar, ¿no? Pueden pasar miles de cosas. Lo más importante ya ha ocurrido. Aquel famoso oro olímpico por la televisión, yo tenía 10 años, y ver a, por ejemplo, a Tania Lamarca llorar, o sea, fue una sensación como decir, bueno, es que yo quiero estar allí, pero ¿por qué no voy a poder estar allí? Aunque tenga, aunque sea mayor. Ahora sí, Carolina podrá ser la protagonista de un momento con el que siempre soño. ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas!